Si, creo que hizo un gran desempeño, creo que le costó el nivel, el nivel que tiene Chocolatito, tantas guerras, tanta experiencia, un gran boxeador, una auténtica leyenda del boxeo y creo que le costó y pagó la factura, la experiencia, creo que hizo un gran trabajo, se preparó bien, pero no alcanzó. No, en 112, creo que en 112 se ha demostrado que tiene mucha capacidad, no ha perdido ninguna pelea, sigue siendo campeón mundial en la 112 y pues vamos a seguir trabajando para la 112, creo que en 115 llega un poco mermado, no es tan fuerte su pegada, pero vamos a hablar acá con el club para que se pongan a trabajar y bajar la 112. Creo que se ganó la gente, se ganó el respeto, como te digo, con las peleas que tiene él, con la rona que ha recorrido el Chocolatito, creo que no desentonó de una gran pelea, hubo momentos también que lo puso mal, pero pues no alcanzó. Sí, así es, los peleadores arriba del ring, no importa que sea la categoría que sea, ellos salen, se brindan, y de lo que ocasionó una gran pelea. ¿Qué tal, inmortales? Bienvenidos a este video donde ya escucharon las palabras de Eddie Reynoso, pues parte fundamental de la esquina de Julio César Rey Martínez, para los que no conocen y no saben porque muchos han cuestionado esa parte, bueno, Eddie Reynoso sí es su entrenador, es un entrenador que lo ha apoyado en su carrera, es cierto, también tiene Julio César, su entrenador de cajón, que es Aceves, pero Eddie también funge como entrenador y de hecho él es su manejador prácticamente, no se toma una decisión, sino es porque Eddie Reynoso lo autoriza, él es su representante, para los que no saben y me cuestionan esa parte y me dicen, no, es que no, no tiene nada que ver, solamente lo apoya, no señores, es su manejador. Ok, bueno, entendido esto, hay esas palabras que dice Eddie Reynoso, recalcan que el entrenamiento fue muy bueno, que llegó bien preparado Julio César Rey Martínez, o sea que no hay excusas, el mismo Eddie Reynoso lo está diciendo, le pasó factura, dice él, pues obviamente toda la lona recorrida, la experiencia, la veteranía, que tiene Román Chocolatito González, y bueno, al final considera él que la pegada no, no, no es suficiente de Rey Martínez en la ciento quince libras, en peso super mosca, que van a obviamente a platicar y que se van a bajar a la ciento doce, donde es campeón del CMB Rey Martínez, él sigue conservando su cinturón, él subió a pelearle al chocolate, agarrando este desafío, porque ustedes saben que el Gallo Estrada nuevamente enfermó del COVID, no pudo entrenar bien, y se canceló la tercera. Hay que decir algo, en algunas entrevistas que dio Rey Martínez, cuando se da a conocer que va a pelear, que va a entrar de reemplazo con Román Chocolatito González, él dijo que ya tenía un mes, mes y medio entrenando, y que bueno, ahora tomaba la pelea a seis semanas del combate, y que iban a llegar bien preparados, que iban a dar bien el peso, que iba a ser una gran guerra, esto y el otro, pero lo que vimos fue diferente. Yo no sé dónde saca Eddie Reynoso, que en algún momento puso mala chocolate, hay que decir que sí, cuando Rey Martínez de repente por ahí conectó unos golpes muy certeros, muy fuertes, y le metió las manos al Chocolatito, retrocedió al nicaragüense, caminó hacia atrás, empezó a ser más elusivo, a moverse con la guardia arriba, pero no fue que se haya tambaleado el chocolate, no es que haya corrido como tal, ¿no? A recorrer lona completamente, a montarse en la bicicleta, no, dio unos pasitos hacia atrás, conservó ahí la guardia, empezó a quebrar cintura, ¿por qué? Porque pues no son caricias los que se pegan en el boxeo, al final duele, de que duele, duele, pero de eso a que lo hayan puesto mal, en ningún momento, señores, yo no sé si ustedes lo vieron, a ver, pónganmelo aquí en los comentarios, lo que sí es importante, bueno, es que al final Román González se lleva el triunfo, y también que esto les queda de experiencia a Rey Martínez, a su equipo, y yo espero que se siga puliendo más Rey Martínez, porque la 115, híjole, hay así, así de boxeadores durísimos, está Jarwin Ancajas de la FIT perdió contra el Puma, contra el argentino, está Kazuto Yoka, el japonés, está Román, está el Gallo Estrada, Sauron Bissain, está Joshua Franco, está Jesse Rodríguez, el hermano a Joshua Franco, que le ganó a Carlos Cuadras, que se hizo campeón del CMB, la verdad es que esta división está de alarido, ojalá que Rey Martínez se mantenga a 112, lo pulan, se esfuercen por darle esa continuidad, y mucho más trabajo, necesita trabajar el movimiento de piernas, necesita trabajar mucho, mucho esa movilidad, ese juego de piernas, poderse salir bien por laterales, quebrar más la cintura, porque sí lo hizo, sí lo hizo, pero también siento yo que le faltó un poquito más. Al final, Eddie Reynoso no está poniendo de pretexto el tiempo de entrenamiento, no está poniendo de pretexto nada, simplemente él está reconociendo el gran trabajo de Chocolate, y la inexperiencia, lo que les pasó factura, que Rey Martínez prácticamente no está a la altura en esta división, no estuvo a la altura en frente de Román González, y pues bueno, también de todos los que ya hemos mencionado. Así que, pues ahí está, inmortales las palabras de Eddie Reynoso, el mandamás, me agrada que lo tome de esta manera, porque al final, así debe de ser, así debe de ser, decir, ¿sabes qué? Perdimos, nos ganaron, nos pasaron encima, y no hay de otra. Ahora, a mantenernos en nuestra división, a trabajar duro, a seguir adelante, y pues ya tal vez en un futuro podemos ver a un Rey Martínez en las 115 libras, ya más pulidito, con más técnica, con mejor defensiva, mantenerse ahí con los guantes arriba, no bajar las manos, quebrar cintura, hacer mucho bending, porque ustedes saben, yo siempre se los he dicho y lo he recalcado aquí en el canal, tener defensa no es tener las manos arriba, tener defensa es saber hacer un rolling de cabeza, quitarte, si ves que no te lo puedes quitar con las manos arriba, hacer un rolling de cabeza, quebrar cintura, para eso están estos entrenamientos que se hace con las cuerdas, para estar quebrando cintura, quebrando cintura, quebrando cintura, dar un pasito, dos pasitos hacia atrás, manejar el timing también ahí, son muchas cosas, y eso es lo que tienen que ir puliendo de Rey Martínez, que ya tiene 27 años de edad, que ya, que, que se hizo campeón del CMB, y que yo estoy seguro que puede ser campeón también en Super Mosca, pero todavía le falta, estos tiburones que están en la 115 libras, son tremendos, pues ahí está la información mis inmortales, no sean gachos, denle like al video, si quieres hacer una donación, aquí está al revés, aquí está arriba el código QQR, para que lo captures ahí con tu celular, y puedes hacernos también una donación, muchas gracias por el apoyo, bendiciones, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, yo me despido, mi nombre es Adel Fojarquín, nos vemos o nos escuchamos en el siguiente video, hasta luego.